¿Qué onda capos? ¿Cómo anda? Yo estoy bien, bueno, estoy haciendo este video porque resulta que necesito su ayuda para algo y es que iba a hacer un video sobre Valorant pero el gameplay quedó culerísimo y aparte es un malísimo Valorant así que pues al final no lo pude hacer así que voy a hacer un video de Discord pero, 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 aquí está el detalle que necesito miembros para ese server de Discord en el que voy a hacer el video porque va a ser sobre la... o sea, va a ser sobre mi cálculo a Monty no lo voy a poner aquí a mi el server va a ser sobre qué tan capaces son los bots de anti-raid de repeler un raid así de dos potentes y resulta que necesito miembros para el server de Discord porque si no, no voy a poder hacer el video porque el bot de raid necesita cierta cantidad de miembros para poder funcionar porque si no se sale necesito rayear el server para probar si los bots pueden parar el raid así que bueno, grabo este video por eso y bueno, hasta la próxima dejaré el link del server de Discord al que necesito que entren en la descripción del video y en un comentario fijado para que pueda entrar ya atrás haber subido el video si logramos hacerlo pues voy a cambiar el comentario fijado por otro que será diferente porque pues ya no habrá más de ver pero bueno es solo eso ya estoy agregando mucho video para lo que realmente es y se hago un comentario fijado para la descripción no 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 ¡Gracias!